Continuamos con más de noticias a Globovisión Espectáculos y me de este resumen de lo que fue noticia esta semana y una de las tantas cosas destacadas es que ya inició oficialmente la temporada de belleza 2023-2024 de Globovisión. Claro que sí, para eso nuestro compañero Ronald Zanoja dijo presente en este desayuno de bienvenida para conocer todas las impresiones de los candidatos y candidatas de nuestra ajedorada. Amigos de Noticias Globovisión Espectáculos, salí del estudio para venirme a Lee Hamilton para conocer a cada una de las candidatas y candidatos a los certámenes de belleza más importantes de nuestro país, Venezuela. Así que de inmediato yo sé que ustedes quieren saber quiénes son y vamos a preguntarles de qué tamaño es el compromiso que tienen para esta temporada de la belleza. Comenzamos con Amazonas. Ay, encantada de estar contigo, con todos ustedes, Venezuela, un besote a todos los que nos ven en casita. Yo feliz, contenta y el compromiso es de aquí a la luna, porque no paramos. Así que esperamos el apoyo de todos ustedes, esta es nuestra casa, así que siempre gracias. Es del tamaño del corazón de todos los venezolanos, eso quiere decir que el compromiso que tenemos cada una de nosotros es inmenso. El compromiso es bastante grande, estoy muy feliz de estar acá, pero también bastante comprometida porque Venezuela lo amerita, nuestra historia, nuestra identidad, quienes somos y lo que esperan de nosotros. El compromiso es sumamente enorme y más cuando tú pues logras cumplir ese objetivo en el que tanto has trabajado, así que esto es apenas el comienzo. Yo espero poner muchísimo más empeño en cada una de las actividades y en todos los compromisos que nosotras tengamos que hacer. El compromiso es tan grande como mi corazón y como lo es el llanero. Que por cierto, tenemos un refrán que lo dice, que el llanero es tan grande como el compromiso que se le presenta. Mira, el compromiso es inmenso, es tan inmenso que yo estoy aquí, mira, comprometida, esperando que esta banda cambie a no solamente ser Bolívar, sino Venezuela. Bueno, más allá de una belleza física, de un entrenamiento, de un caminar, ofrecemos lo que es el hombre venezolano como esencia, un hombre comprometido, trabajador, disciplinado y que se sobrepone ante las adversidades. Más que un contenido, más que un físico, quiero mostrar contenido, ser diferente, auténtico, con disciplina y constancia, mostrarle de que estamos hechos los merideños, claro que sí. Y como están diciendo mis compañeros, esto no es nada más físico, sino que uno tiene que ser un hombre integral. Ser auténtico, constante y la disciplina es lo que nos define siempre como venezolano y eso es lo que, todos los que estamos acá, creo que queremos transmitirle a todo ese público bonito de Venezuela. Efectivamente, concuerdo con todos mis compañeros, lo importante es dar el mejor ejemplo que nosotros podemos ser para que las pequeñas generaciones que nos estén viendo nosotros y quizás quieran ser como nosotros o mejores que nosotros, tengan un ejemplo de donde poder partir. Bueno, es un compromiso súper grande porque más que portar una banda, sé que es una responsabilidad y tengo que dar lo mejor de mí para representar no solo a mi estado, sino a Venezuela, si me toca la oportunidad de ir a un internacional. Desde que me nombraron mis cogedes, he tomado con mucha responsabilidad mi estado y por supuesto lo voy a dejar bastante en alto. Bueno, el compromiso es bastante grande y además que es un trabajo porque es un sueño que necesito lograr y los sueños se tienen que trabajar. Ustedes ven el Ávila, imponente en toda Caracas, de ese tamaño es el compromiso mío con la organización. Que el tamaño de mi compromiso es de todo hasta que el cuerpo aguante, hasta que el alma se me inunda y el espíritu se agote. Bueno, el compromiso sin duda alguna es gigante, voy a dar lo mejor de mí para dejar a mi estado huarico en alto que para mí es un honor representarlos. Tener disciplina, perseverancia y constancia en lo que se hace y sobre todo ser tú mismo. Bueno, ya la mayoría lo ha mencionado y más allá de un buen físico que la mayoría o todos nosotros tenemos al igual que la chica, están buscando una persona auténtica, una persona responsable, pero sobre todo una persona que tenga buenos valores inculcados en su hogar, entonces básicamente es lo que tenemos para ofrecer en este concurso. En mi caso fresco, como siempre digo la verdad, yo creo que con eso tú conectas y convences porque es tu historia y la persona que realmente se identifique contigo tiene que llevar un mensaje transparente. Inspirar a todas esas personas del interior ya que yo vengo del estado Barinas y quiero mostrar esa disciplina a la gente de aquí que tiene sueños y quiero que vean que a pesar de que vengo de otro estado, se trata de mantener la constancia y la dedicación en lo que queremos. Creo que una de las cosas que queremos transmitirle al público y al jurado es nuestro talento, nuestro desenvolvimiento y todo ese potencial que tenemos para entregarle todo lo que podamos aportar a la sociedad, todo lo que podamos inspirar y todas las alegrías que le podamos dar a la gente. Mira, el compromiso es 100% con toda Venezuela porque cada uno representa un estado pero todas representamos a Venezuela. Estoy 100% comprometida y después de asumir ese reto lo asumiré con toda la fuerza del mundo. Estoy demostrando el día de hoy que querer es poder, así que nada, a disfrutarlo igual. El compromiso es gigante, de verdad que sí, vernos a todos como hermanos y como venezolanos el día de hoy tan comprometidos y llenos de tantas expectativas me hace muy feliz. Estoy muy 100% comprometida con este concurso. Y la verdad voy a dar lo mejor de mí en este concurso. Yo considero que el compromiso, porque todas las personas debemos de ser comprometidos con la organización para dar un buen mensaje y dar nuestros ejemplos para que las personas nos puedan seguir. Tengo que ofrecerle a nuestro país, en este caso al jurado, mi compromiso, mi disciplina, es de alguna forma mi ser, mi forma de actuar y de representar y de alguna forma también servir de inspiración para otros jóvenes en él. Tengo mucha disciplina, mucha empatía, siento que hace falta mucha empatía en nuestro país y nosotros tenemos como que esa ventana y quiero utilizarla para generar más empatía con los venezolanos. Este enfoque a lograr cada uno de mis objetivos y dejar bien en alto el nombre de Venezuela en todos los lugares del mundo. Ese compromiso que tengo con este país, con mi país Venezuela. Sí, es comprometida al mil por ciento con la organización y sobre todo conmigo para dar lo mejor de mí. La responsabilidad es sumamente grande, el compromiso es sumamente grande. Bueno, estoy dispuesta a asumirlo para que mi estado y la gente de la zona andina esté feliz y satisfecha por lo que estaré haciendo en este concurso. Estoy muy feliz de estar aquí, muy comprometida también porque esta es la escuela que yo buscaba para ser la mejor versión de mí misma. El compromiso es sumamente grande conmigo misma y con mis metas, pero sobre todo con la organización. Mi compromiso es enorme, dispuesta a dar mi responsabilidad, mi tiempo para dar lo mejor de mí y dejar en alto a mi estado Zulia. Completamos así entonces, Venezuela querida, todo el grupo completo de candidatas oficiales a esta temporada de la belleza 2023. En nuestra casa Globovisión sin duda, tenemos los mejores y los más importantes certámenes de belleza de nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que muy pendientes de nuestro reality, muy pendientes de nuestras redes sociales, arroba espectáculos, guión bajo GB y mi cuenta, arroba Ronald Sanoja A. Me encanta entonces que hayan iniciado esta temporada oficial de la belleza acá en Globovisión. Recordándoles la invitación del reality todos los domingos de 10 a 11 de la noche y a las 11 se conectan por acá noticias de Globovisión. Un espectáculo, vamos a una pausa Ismaelis. Claro que sí, porque al regreso vamos a estar conversando de Skype con la cantante ecuatoriana Monserrato, así que ustedes no se lo pueden perder. Ya volvemos. ¡Gracias!